Seguimos con este tema porque por estas horas el Ministro Casal está en la Ciudad de La Plata, concurrió en las últimas horas a la Cámara de Diputados de la Ciudad de La Plata justamente para brindar más detalles de la investigación. El Ministro de Justicia se encuentra en la Sala 9 de la Legislatura Provincial y participan distintos diputados. Recordemos que Casal estuvo a cargo del operativo de búsqueda de Candela junto al Jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Pagli, y está dando a conocer los detalles sobre el accional judicial y policial durante el cautiverio de la nena de 11 años que luego fue hallada muerta. La decisión de la Cámara Baja, recordemos, no es un pedido de interpelación como pretendían algunos legisladores. El resto de las bancadas prefirieron no politizar el tema y esperar un tiempo. Esto está sucediendo en estos momentos en la Ciudad de La Plata.